H&M, una de las marcas más reconocidas de Europa que también vamos a poder importar a Latinoamérica y acá vemos los precios a 6.99 euros, los polos, vestidos, habían demasiados modelos que la verdad ya no sabía qué hacer, sacos desde 22 euros, bolsos desde 6 euros, una locura. Cuéntame, ¿qué te parecieron los precios?